Continúa el Salmo 118, oda a la palabra. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Vivámoslo así, y por eso recibamos el Evangelio de hoy, como miel que se derrama a nuestro paladar, para saborear de forma sabrosa, tan bello mensaje, eterno, y siempre una caricia de luz y de gracia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 a 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que, al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de arreglarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero, sin trabajar? Le respondieron, nadie, nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Pero él replicó, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos arreglamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Dice, quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Este evangelio, hermanos y hermanas, es todo un mar de reflejos, reflejos cristalinos y de belleza. No lo puedo comentar todo porque es tan profundo, pero sí, comentemos algunos aspectos. Me estoy acordando ahora de algo que me tocó vivir, para mí fue como increíble. Un amigo tiene una gran tienda de venta de carros, es gerente de una venta de automóviles, y alguna vez que estaba allí visitándole, de pronto vi que movían un carro muy bonito, lo movían y lo iban ya a considerar casi chatarra, y ese carro estaba. Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ese carro prácticamente reluciente, ¿y por qué lo van a sacar? Y me dijo, mira, es que ese carro, en este momento no vale nada, porque su motor, de no usarlo, se perdió. Ya no enciende, ya no funciona, porque lo tuvimos ahí como anuncio mucho tiempo, y el óxido terminó con ese motor. A mí se me dio a pensar, ¿saben? Estaré equivocado, ustedes lo dirán. Pero yo pensé y dije, oh Dios mío, o sea que si yo me quedo parado sin hacer nada, si yo no evangelizo, no hablo el bien, no hago el bien, simplemente a todo le digo, vaya, que pase, ¿qué importa? Pues que muera el que muera, y el que es pobre que lo sea, y ¿qué importa? Y el que es rico, pues que se muera en su riqueza, y me muestra indiferente, ese motor puede llegar a oxidarse, y yo no valer nada para tu reino. Por eso, Señor, tú me llamas hoy, y por eso sales por las plazas del mundo, y me estás llamando a mí también, y te estás llamando a ti, y te estás diciendo, ¿por qué estás ahí parado? ¿Por qué no haces nada por el prójimo? ¿Por qué no le dices nada bonito al prójimo? Señor, por eso, renueva mi corazón, mi espíritu, que sea como un motor nuevo, que hoy yo tome nuevas medidas, para no morir, para seguir adelante, para amarte, y hacerte amar, que es realmente, una verdadera consigna de vida, Señor, amarte, y hacerte amar siempre. ¿No te parece? Nos bendiga el Señor, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.